¡Suscríbete al canal! 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 Como yo no lo tengo otra, que algún día tu corona nunca tengo que hacer otro Solo por mi respeto, siempre te voy a ser sincero Lo que no me ha hecho en el club fue la ofrendera El mañanero es real, y no porque lo digo El próximo mal y ganao, y si tu dudas devuelve a otro destino Ya no dejo mami porque se van tú volando Pa' que ninguno de ustedes nunca chocaran conmigo Quisiera que le salga un polvo, que me le morí en la mala Mi corazón es blanco, ustedes me hicieron la cara Yo vengo componente, que es mala de la mebala Te voy a hacer frente, se arrodillan y ellos dicen que nada Ellos dicen que son antes, pero no le llegan a mi chiste Ellos de mi naño fue por la aquella Para los hay 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 para los que se voltó Mi respeto pa' que todos esos antes que se— En sus cuartos de verdad Mi respeto pa' toda esa mami chula, que no andan renaldo en la calle Que no ha de volver, yo vengo que dicen Mira tú te hablando mientras prendo uno y sigo hacking Que persona con el hacking Lo mejor Al esto Que viene emergiendo Mío personalizado Y este es su papá Que acaba de salir del penal Y yo le pasé el micrófono Para que su papá le haga la W Eso es familiar Yo no conozco ningún papá de nosotros Que le llegue el sistema con nosotros En esta rima Mucha, muy respeto Gandillero 23 Dice Real Max Factor racing Eso es padre Río Tomy 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 Víget No, no, no Tocómaré de Tocómaré de Villagrícola ¡Vamos allá! 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 B.J. Rupi, Omar Roja, Blesz lo hace posible dentro del World. B.J. Rupi, Omar Roja, Blesz lo hace posible dentro del World. B.J. Rupi, Omar Roja, Blesz lo hace posible dentro del World. Tengo la mano del mundo que pon su mente. Si no, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, no, no. Sí, sí. El noventa y cuatro por semana son amos todos los días y aquí nos gusta el canal. Ya me he salido en cana, con tu patrón, mi mano y tenemos una vida. Hoy la tinta, agua, nana. Lo que es Tommy Frey, chiqui, tu pintura, yo te truco. Yo el lato, Baki, chiqui, tu pintura, yo te truco. Loco, Fledeguero, y tu ataca, yo te truco. Dos anhelas de cincuenta, y tú como una puca. Veinticuatro años de gafia, y yo te libra. Suelto, mentira, tu sangre viva, sonada. Se te lucha, cargón. Yo me comparte. Hoy fue el mejor que me. Hoy me ramos, mante. En la mi rapa, bújate el parque con tu etapa. Lo que sigo haciendo, el parque con tu etapa, pusea de mí. Tú sabes, hasta que el otro bravo. Ya pasa ese tanto de dos millones de otros bravos. Declarado, a veces el regalo de gado. El cine es el cine, el radio, vamos a seguir y la mira. El cine es el cine, el radio, vamos a hablar. Y según que en cuanto cuento yo me estoy, lo voy a buscar. Ya me pida. Hoy es un fuerte, no me pared, no me pared, no me pared. Porque el centro no hubo cuantos. Acontralizando el trito, entonces. Diga, con la cuarta, mañana, tengo cuarto, pide, nada, tengo el barrio, cerrado, guanajo. Quédense a ver si me aprendes, ná, pégate su hachuquita. Con el buen tuyo, venga parte y dame pa'an un chico, Yo te guiato, pa' qué hagas los manitos de los millones, y yo voy te acereto. Quédense, lúte a tu choré, Con el rato de lo que yo, Baste con mi, La boca aunque son años, Baste con ti. Yo le doy pa' que hallo. Baste con ti. Cómo lo ves? Yo, baste con ti. La aguantada en la calle, Baste con ti. La boca aunque se caiga. Baste con ti, Que yo le doy pa' que hallo. Baste con ti. Cómo lo ves? Yo, 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 yo... Vamos con 0, 20, sea el partido Carlos. Brogy, ¿y tú sabes cómo es la vuelta? 174. Diablon. Le voy a cantar la bola a la mujer de ahora. Llevo a llegar por oro 24. Rackitos. ¿Qué? 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 Ella me dice que yo estoy muero, que ella va a todo el que yo soy el que la freno. Y yo le digo, mami no puedo, estoy muy sabio, te quito de los hueros. Ella me dice que no le para, que nos viajamos a esa perfil a mañana. Y yo le digo, ay, tú eres mala. Porque mujeres ya te van a decir que me negocio. ¿Qué? No hay mujeres como tú. Hay pilas de diva, yo. Siete, diez y cuatro, uno no ten eso. Acerrar a tu venta con mareo. Ajá, ajá. No hay mujeres como tú. Hay hombres como yo. El solito puede entrar, uno no puede nunca, y por eso es que... Pues mujeres como tú. Ay, mira de diva, yo. Yo. Si me viene cuando uno se quiere pasar, yo me voy a pasar. Con mujeres como tú, yo me voy a la caja. Yo me voy a poner la, 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 yo me voy a ir, y así me sale a la, porque tú vives deseando mami, pero soledad. No me divinas creación, cuando haces impresión, y romances mi pasión, que te cortes la vidión. Y cuando me conformes, yo me voy a poner la, 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 Con mujeres como tú, hay pilas de dinero Siempre viene cuando uno no te quiere sola Viste como tu cara, pero mío Con mujeres como tú, siempre como yo Que sale como yo, viste más nada Un poco para los capas, pero yo Viste como un sate Para que a otro un poco, un poco en chavalizado No de vuelta, vamos allá, DJ Chavento La Gera del absorbed員 Right, that's right Yo, y Quien va tu palandra Glorada, El entregue Guentas achatadadam yüz Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Pausa! Todos tienen mi teléfono Diablo Quiero conocer a Joa Y también a Joa Mujeres con pocas por la cotonera Tú no vas a caerse La fama me tiene en tu sombra Para nosotros está mucha gente Nos venden con mielo y la pisco siente Por la fama vale Eso tú lo haces Para nosotros está mucha gente Nos venden con mielo y la pisco siente Por la fama vale Eso tú lo haces La fama tiene un truco que conocí Comiendo sopa Pedí una desfileo Y yo compre ni que son famosos O otra cosa Me conmigo una luz roja Y yo me conmigo Yo te lo voy en donde De tanta firma que la No pasa de la sapa Si no me cuenta mi copela Ahora tengo 100 millones Revolcándose en la cama Con la gira en Europa Si no me cuenta la gira Yo no tenía ni dinero Para echar a la mujer A mi compadre Ya no tengo que brecharla Tengo millones para la alcance Si antes yo tenía una punta Que no estaba como así Quiero conocer a mí No quiero conocer a mora Dame los buenos sujetos Mujeres a poco A la cosa Es la cosa No voy a colocar Es la izquierda Mujeres a poco A ver quién es una Un lugar Nos rota mucha gente No puede ser con mi hierro Y la piel es consciente Por la fama vale Prova Contra nosotros Ota mucha gente Nosöl con mi hierro Y la piel es consciente Por la fama vale Eso tú lo haces Contra nosotros está mucha gente, después de Don Miguel la fui desconsciente, por la mamá, eso tú lo vas a ver, respeto, 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 mi hermanito, una boya para el rap, que se sienta, y respeto para Don Miguel, que Dios le rega bendiciones sobre cada uno de ustedes, mis hermanos, esto es una vaina organizada, suéltala, una más, la voy a hacer con el oro, vean que hago, mi compadre, está involucrado. Señoras, buenas noches, Andy, ¿qué es lo que dices? Se cadenó, ¿cuál la vuelta? Los cuantos que llegamos, no me caben en un saco, yo lajo el cuero con los vatos, los códigos que tengo van a más de los fechamos, pa' que de repente Paribayo, yo soy una máquina que va a discriminar, cuando se trata de rabiar, y en la calle madre me va a repetar, yo que atraqueo el baño. Aguanta presión, tú sabes que el sujeto en la calle, bloco, yo te encuentro al peto, soy la emoción, es algo nuevo que me parece que me viene, pero que yo, yo no digo na', no soy yo en tu corazón, no habla, habla, tú no tienes cuarta, no corre a na', entonces bajar, el mejor hombre te va a flotar, tú eres duro, sí, pero por tu casa, tú eres la vaina, pero por tu casa, tú eres la vaina, pero por tu casa, tú eres la vaina, hombre loco, grisa, bro, no te pasa, tú eres duro, sí, pero por tu casa, pero por tu casa, tú eres la vaina, pero por tu casa, mami loco, grisa. Sigue. El movimiento, uno que lo sabe, rico, diferente, y en la calle no lo sabe. ¿Cómo? Pa' que te aclaré que una sola piedra mía, siempre ves que tú mandares. ¡Ay, Dios! La puerta que no para, pero que no dispara, tú estás dando entrevista a la olla, esa señora que nadie te veía. ¿Cuándo veo un lápiz de viejo gancho? Coge gancho. La gancho guacho. El diablo. Dicen. Yo, tú eres duro, sí, pero por tu casa. Tú eres la vaina, pero por tu casa. Tú me deparas, pero por tu casa, mami loco, grisa. ¡Ay! Pa' que tú lo riegas, se goza y se sabe que el mundo se irme. ¡Cobre nada más! El sujeto, diga el pañero, ya le te arrastra, me damos en el baile. Y por ser maldiciones, me invita la exasalma de ojo. Vivo, se hace que estén en la tierra, yo soy yo. No lo ve. Yo he pillado, no voy, yo no vine para, no se soy yo. No se cumple. Verdad, me tengo el pato. Yo solo soy el que soy. No te vayas, me siento mi pata. Allí yo voy. Siempre hay intro de party, de fe, tenés pa' lo mío. Es cuando yo te hago el peperón. Yo amo bola de humo, yo te sirvo a los insertos y tal, la puñalada va y tal. ¡Ey! Tú eres duro, sí, pero por tu casa. Tú eres de baño, pero por tu casa. Tú eres duro, pero por tu casa. Jóvenlo con brisa, bro, que es lo que pasa a jugar. Tú eres duro, sí, pero por tu casa. Que Dios me le bendiga a todos los que se llaman un party ruling. Estaban asistiendo al nuevo proyecto de mi hermano y mi amigo y mi compadre. El lápid personal. Oío Cigar. Una tienda bacana de fumar cigarros. Que el loco puso. Y tal, tal. El diablín. Cuidado si te quema. Y entonces... Mira quién está ahí en la cadena, dime. El diablo. El diablo. Ah, pero ¿por qué tanto gramos? Coño. Señoras, sigan disfrutando mi compadre el lápid. Saben que te quiero y te llevo en el hombro. No gusto ni paquete. Estamos aquí, que si quieren poner bacano, la cabeza se le cae normal. Hablamos ahora. Los diablo. A 4. Miros de verdad. terminico. Displaying. Me ademas de en el hombro y su demanda zumindest. El diablo y su demanda. La empresa se acercara a todos los que hayan. No. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Me quieren matar y yo no sé por qué me quieren matar y yo no sé por qué me quieren matar Yo soy sexy, por todo rapido y tengo todo, tengo la apariencia civil y el pudo de no Tengo la ocasión del carro y el carro no, yo tengo esto, vivo mejor, tú estás claro Yo, 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 yo Yo, 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 yo Con la cocina de la vaca jode Y te acerco en la cama a caer Tengo la cocina de la cama a caer Tengo la cocina de la cama a caer Yo te lo quería nada Ay me lo he pasado nada Yo me confieso en casa Te lo he desafinado, lo que tengo que picar Un diálogo de sexo, a que no se lo imaginen Algo en los fines Yo no me vine Se va a caer en mañana, toque J en la gine, tocando mollina Como un micro de jode Y el que te diga que a mi no es de nada Y el que te diga que a mi no es de nada Me canso, yeah Toda la menor y a mi quiere matar Y yo me lo he pasado ¿Pero Saúl? Yo lo he pasado Toda la menor y a mi quiere matar Me quiere matar Toda la menor y a mi quiere matar Y yo me lo he pasado Y yo me lo he pasado Que yo voy a dar bendición a mis hermanos Que regresen salvo y salvo a sus hogares por el motivo del tiempo y del respeto a salud pública el palio ha terminado Micha, welcome home bienvenido a casa patrón Mike Bissom, One Love Eric Musi mi respeto nos vemos pronto allá en Europa de la mano de Eric Musi One Love One Love